Oiga, Auditorio, hoy es día de buenas noticias, conociendo pues esta actividad de nuestros amigos que acaban de estar con nosotros y que tienen esta feria el próximo, que inicia el próximo viernes, pero hay jóvenes emprendedores, jóvenes que igual, de igual forma, ya en otro, en otro nivel, buscan precisamente promover esta economía, incentivarla y por supuesto que la generación de empleos es sumamente relevante en el estado de Oaxaca. ¿Sabe a quién tenemos hoy aquí en el estudio? Bueno, pues me da muchísimo gusto saludarlos. Fátima Díaz García, presidenta de Jóvenes Emprendedores de la Canacintra. Fátima, bienvenida. Hola, mucho gusto. Y está también con nosotros Edgar Martínez González, representante del Congreso de Futuros Emprendedores 2016. Bienvenido Edgar. Hola, mucho gusto. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar en ocasiones anteriores, ¿no? Así es, así es, y un gusto nuevo estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Bueno, ¿y por qué no nos platican de qué se trata este Congreso de Futuros Emprendedores 2016? Bueno, venimos a invitarlos, a hacerles una invitación y a explicarles un poco que Canacintra está preocupado por, o más bien ocupado, por hacer que el ecosistema emprendedor crezca en Oaxaca. Entonces, lo que se quiere hacer, ahorita hay un congreso, este jueves y viernes, donde estamos llamando a todos los emprendedores para que empiecen principalmente a pensar ser de emprendedores, a pasar a ser empresarios. Eso es principalmente lo que está buscando Canacintra. Ese es un gran paso. Es un gran paso, Juan Antonio, y déjame comentarte. Hoy Oaxaca puede estar, o a partir de unos meses, Oaxaca puede estar inaugurando una nueva etapa en lo que se refiere al emprendimiento y al modelo de desarrollo económico del Estado. Se acaba de crear el Instituto Estatal del Emprendedor y la Competitividad, esto que fue una propuesta de campaña del hoy gobernador electo. Y bueno, en el marco de este trabajo que están desarrollando en el diseño institucional de este nuevo instituto, pues cae muy bien este congreso porque nos da la oportunidad de conocer algunos aspectos que tienen que ser de relevancia y de especial atención para que se puedan diseñar las políticas adecuadas para fomentar el emprendimiento en Oaxaca. Necesitamos detonar un ecosistema emprendedor en Oaxaca, pero antes de detonarlo necesitamos saber qué es un ecosistema emprendedor, cómo se compone y cómo este ecosistema va a ayudar a que los emprendedores logren ir de un nivel de investigación, desarrollo y estar en una fase de semilla temprana a comenzar a hacer proyectos que empiecen a ser escalables y potencialmente puedan replicarse no solo en Oaxaca sino en otros estados y por qué no ser modelos exportables que vayan a otras regiones del mundo. Esto es posible y hoy con la creación del instituto se podrían acompañar de políticas públicas la creación de todo un ecosistema emprendedor. Por eso es la invitación a todos los jóvenes que nos ven, a que nos acompañen en el Congreso y también a todos aquellos que están involucrados en el diseño de este nuevo instituto por crearse. Qué importante tener este respaldo porque, digo, si tú tienes la intención de crear una pequeña empresa, una gran empresa, pero no tienes este apoyo, no tienes toda esta información, muchas ocasiones puedes ir arriesgando tu propio capital. Digo, hay riesgos al generar una empresa, ¿no? De esto también habla este Congreso de los riesgos, cómo sortearlos, cómo evitarlos, cómo ir a la segura en caso de arriesgar el capital propio e inclinarse por una empresa en Oaxaca. Por supuesto, hay un panel muy interesante que se va a dar el día viernes, donde se va a hablar sobre los cinco errores más recurrentes en un emprendedor. ¿Cuáles son los cinco errores más comunes al momento de emprender? Mira, ese es el tema del panel y los invitamos, pero te puedo adelantar que uno de ellos es el desconocimiento del sector. Bien. Otro tiene que ver con, a veces, una mala proyección de ingresos. No alcanzamos a identificar bien cuál es nuestro cliente, dónde están las ventas, de dónde van a venir las fuentes de ingresos para los proyectos y eso hace que los negocios se queden sin la gasolina para poder continuar las operaciones. Pero de esto y más vamos a hablar en ese panel el próximo viernes y mañana estaremos hablando de otros temas. Si me ayudas, Fátima. Sí, se desarrolló todo un programa donde vamos a invitar a diferentes emprendedores que ya han caminado y han tenido resultados aquí en Oaxaca. Entonces, se diseñaron tres, bueno, cuatro diferentes paneles donde van a estar emprendedores locales. O sea, estamos haciendo un congreso de emprendedores diseñado para emprendedores, pero por emprendedores que ya hemos caminado un poco. Entonces, va a haber un panel donde están invitadas algunas emprendedoras, otros paneles donde hay emprendedores que han hecho, que ya son marcas conocidas en Oaxaca y que ellos también empiezan a hacer y ya son empresarios formales, porque eso es lo que también nos interesa, que se incentive a los emprendedores en toda su trayectoria, en toda su caminar, para que empiecen a crear empleos y empiecen a crear realmente que generemos economía. Entonces, este congreso va a estar muy bueno porque es realmente hecho por emprendedores reales de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, para integrar y motivar a más emprendedores. Por eso el nombre de Futuros Emprendedores. Y además exitosos, digo, qué bueno jalar parte de la experiencia de estos hombres y mujeres que a base de esfuerzo y trabajo han logrado este éxito. A veces pensamos cuando vemos que alguien puede chandar a algún negocio o a alguna empresa y pensamos, bueno, pues que se rasque con sus uñas, ¿no? Yo ya sufrí, ya batallé, ya arriesgué mi capital. Que él aprenda. Ustedes no están en esta sintonía, por el contrario. Así es, es importante hacer sinergia y entre nosotros saber qué te funcionó a ti, cuáles son los errores. Entonces, que los estudiantes y que los emprendedores que están iniciando escuchen este congreso, yo creo que va a ser de mucha utilidad. Los jóvenes son parte importante en esta tarea. ¿Cuál es la participación de ellos? Mira, los jóvenes son un objetivo fundamental y ellos son quienes tienen que participar junto con nosotros en este congreso. Hoy se dice que cuando egresas de una carrera universitaria, ya no vas a ir a buscar un empleo. Hoy se dice que tienes que inventarte un empleo. ¿Por qué? Porque la economía está cambiando demasiado, se ha dinamizado mucho. Hay muchas áreas de oportunidad para poder lanzar nuevos negocios, nuevas iniciativas. Y hay jóvenes oaxaqueños que tienen mucho talento, mucha capacidad y tienen ideas bien innovadoras. Esas ideas tienen que encontrar una ruta para poder convertirse en acciones concretas, en empresas que estén generando empleos, que estén generando derrama económica y que estén generando un impacto social positivo en la comunidad. Por eso, una de las conferencias que vamos a tener el día de mañana por la tarde trata sobre el emprendimiento social. Y Oaxaca tiene un terreno muy fértil para generar emprendimiento, que genere no solamente retornos económicos, sino también retornos sociales positivos para la comunidad. Este es un tema bien interesante y ahí los jóvenes tienen mucho que aportar. Porque están hoy hablando los jóvenes en temas de tecnología, están desarrollando cosas bien innovadoras con tecnologías nuevas, con tecnologías modernas, que podrían en el futuro transformar la vida de miles o cientos de miles de oaxaqueños. Y a ellos queremos llegar para que se den cuenta de que esas ideas que hoy tienen solamente en la cabeza como un deseo que quisieran realizar, es posible de hacer. Y en este congreso van a encontrar experiencias de personas que hemos tenido la fortuna de seguir nuestro instinto, seguir nuestro sueño y hoy estar compartiendo con todos ellos la trayectoria y la experiencia de lo que significa emprender y lograr llegar al punto de ver que tu idea se materializa y beneficia a alguien más. No, hombre, y además les va a servir para poder conocer gente. Digo, hay jóvenes con muchas ideas, con mucho talento, pero lo que les hace falta es el capital. Y aquí pueden encontrar un escaparate, ¿no? Fíjate que ese es un tema bien interesante que hemos estado comentando recientemente y es un tema en el que personalmente hemos empujado mucho el tema de la creación de un fondo de capital emprendedor. Oaxaca necesita un mecanismo diseñado exclusivamente para financiar a los emprendedores. El crédito tradicional no es la única alternativa. Tenemos que encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para los jóvenes, sobre todo para los emprendedores. Los emprendimientos en su etapa inicial son demasiado demandantes de capital y requieren un diseño casi casi personalizado de deuda o de forma de hacerles llegar los recursos económicos. Entonces, hay mucho que hacer en ese sentido y ese es un tema que se va a tocar también mañana para que podamos encontrar mecanismos de financiación adecuados, efectivos y diseñados específicamente para emprendimientos oaxaqueños. Que tenemos una cualidad muy particular en comparación con el resto de emprendimientos que están surgiendo en todo el país. Hay una necesidad muy especial en Oaxaca de tener trajes a la medida para financiar estas ideas que seguramente van a significar el desarrollo no solo económico sino también social de Oaxaca en los próximos años. Claro. Fátima, ¿Oaxaca está jugando o puede ya próximamente jugar en las grandes ligas en ese tema? No, Oaxaca está jugando en las grandes ligas. Es por eso que muchos extranjeros vienen a ver lo que tenemos. Tenemos una riqueza cultural enorme y lo que nos hace falta saber es comercializar, creérnoslas y poderlo proyectar bien al mundo. Pero Oaxaca ha jugado en las grandes ligas desde hace mucho tiempo. Entonces es por eso que estamos haciendo la sinergia de empresarios y emprendedores que tenemos nuevas ideas y que sabemos que tenemos que estar a la altura de la comunicación actual, a la altura de la innovación actual. Y creo que esta sinergia que se va a dar en este congreso, viene el presidente de INADEM, Enrique Jacob, va a ser muy bueno para poder plasmar y que vean todos los emprendedores que tiene Oaxaca y toda la inquietud y efervescencia que hay en torno al emprendimiento. Entonces invitamos a toda la gente para que se sume. Es el día de mañana comienza a las 9 de la mañana, es el registro en el Misión de Los Ángeles y va a ser de 9 de la mañana a 7 y media de la noche. Y el día viernes va a comenzar igual a las 9 de la mañana y va a terminar aproximadamente a las 2 de la tarde. Entonces, esta es la primera de muchas actividades que queremos hacer para crecer el ecosistema emprendedor con gente emprendedora de Oaxaca que conozca el contexto social y económico para poder hacer propuestas viables. Tocas un tema importantísimo, el aspecto social. No espanta esto a los emprendedores. Sabemos que hay un sinfín de problemas en Oaxaca. No los ahuyenta, no los desalienta. Me contesta regresando de la siguiente pausa. Auditorio, estamos en Espacio Ciudadano platicando con el presidente de Jóvenes Emprendedores de la Canasintra, Fátima Díaz García, y con el representante del Congreso de Futuros Emprendedores 2016, Edgar Martínez González. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal!